Hola, soy Betania Velarde y soy fotógrafa. Desde muy chica me llamó la atención la fotografía. Yo creo que la primera vez que me enamoré fue cuando entré a un cuarto oscuro y revelé por primera vez mis fotos sacadas con una cámara análoga. Siempre tuve una afición por la lectura. Es por eso que cuando tocó ir a la universidad no se me ocurrió otra cosa que estudiar literatura. Y después estudié sí. Dos carreras que te permiten percibir el mundo de otra manera. Y que te des cuenta de esos detalles que nadie ve. Esto es clave para poder capturar imágenes que cuenten una historia y tengan una atmósfera. En este taller comprenderemos el manejo de una cámara fotográfica. Entenderemos sus similitudes con el ojo humano y lograremos una sinergia con la cámara. Hablaremos sobre la velocidad del obturador, la sensibilidad de la cámara, el diafragma, los conceptos de encuadre y enfoque, la profundidad de campo, los lentes, la luz y la temperatura de color. Pero no puedo ser la teoría en este taller. Saldremos a las calles a poner en práctica lo que hemos aprendido. Para que al fin te olvides del modo automático de la cámara. Lo único que necesitas es una cámara que se pueda utilizar en modo manual. Ah, y tu honra fotográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!